... Me toca a mí presentar este encuentro de comunicación que le hemos dado un nombre que además esperamos que tenga cierta multitudinidad en las actividades del partido de la Secretaría de Comunicación tiene una idea política y la idea política es que pensamos que en estos momentos hay una necesidad una necesidad objetiva de que las fuerzas políticas, en este caso Izquierda Unida y también la izquierda alternativa y donde podemos estar representándonos en una izquierda consecuente en una izquierda transformadora pues tenga presencia en la sociedad a través de los medios de comunicación varios, etcétera en PL, internet, etcétera Creemos que hoy comunicar es una acción política importante como anteriormente era la agitación y propaganda la YPRO y por tanto la necesidad de estar permanentemente formándonos y conociendo las nuevas situaciones que se dan nuevos canales de comunicación que se van dando y estar en las mejores condiciones a la vez que, como veréis en el programa compartir con compañeros y compañeras y con otra gente que trabaja en medios de comunicación afines a esa izquierda transformadora y revolucionaria poder compartir con ellos este trabajo cuando decidimos la fecha del encuentro que era el 30 y el 31 vienes y sábado la decidimos en la necesidad que preveíamos tras que el gobierno de Mariano Rajoy tuviera la mayoría absoluta la necesidad de que iba a haber una conflictividad social, política, lógica en la medida de que se iban a aplicar más duramente las políticas neoliberales claro, no preveíamos que y en eso posiblemente bueno, pesquemos de ingenuo que tan pronto se iba a hacer una huelga general y no ha pescado de lleno en la preparación de esta jornada la huelga general, ¿no? sabéis que fue el jueves 29 fue un éxito a pesar de que si te acercabas al kiosco el jueves 30 parecía que había sido un fracaso bueno, los periodistas no estuvieron en las manifestaciones el seguimiento de las huelgas se ve que lo hicieron desde un despacho sin contacto con la realidad que había en la calle, ¿no? por eso la necesidad ¿qué decisión tomamos? la decisión de hacerlas de hacer estas jornadas de invitar a camaradas a simpatizantes fundamentalmente de cara dirigido a la organización del partido y a los simpatizantes y a todo el entorno del partido sabiendo esta dificultad de que en pocas fechas hoy hay Consejo Político Federal un Consejo Político Federal de Izquierda Unida importante donde se valora la huelga general donde vamos a ver la valoración de las elecciones andaluces y asturianas y además donde se va a ver el tema de los presupuestos generales del Estado con lo cual en esta concentración de fechas tantas actividades posiblemente la presencia que queríamos del conjunto de cuadros de la organización de las federaciones y de los amigos y amigas del entorno del PC pues no sea posible ¿qué vamos a hacer? como vamos a grabar las jornadas vamos a grabar el encuentro vamos a grabar todo vamos a editar un vídeo de cara a que proyectar lo que aquí debatamos lo que aquí planteemos lo que aquí presentemos vamos a presentar el manual de identidad del partido la propuesta del manual de identidad del partido la campaña del mundo obrero a través de la red y en papel donde vamos a pediros opinión después y luego unas intervenciones de compañeros y camaradas como pueda ser pasparsegan esta mañana y esta tarde una mesa redonda moderada por el compañero José Cozo que también tiene un peso importante dicho esto y informando y presentando los consejos que realizamos estas jornadas le doy la palabra a Paloma Vázquez del partido comunista de Madrid Federación Anfitriona de estas jornadas para que nos realicen un saludo Paloma Muchas gracias Buenos días a todos y a todas Estaba previsto que el saludo por parte de la Federación de Madrid la diera camarada Daniel Morcillo secretario general del partido comunista de Madrid pero por razones estrictamente personales desde última hora no he podido asistir y en su lugar lo voy a hacer yo la mayoría de los asistentes y de los asistentes ya me conocen no obstante no me voy a presentar que ahora la Ginés ya ha dicho mi nombre es Paloma Paloma Vázquez responsable de formación del partido comunista de Madrid y por tanto miembro de la permanente como bien ha dicho Ginés somos la Federación Anfitriona y por consiguiente os damos la bienvenida a todos los asistentes esperemos que sean unas fructíferas jornadas deciros que aquí en Madrid hicimos en el mes de enero a través del Frente de Comunicación ni por la relación con formación un taller de comunicación no tan no tan agüero para así decirlo como este o con las ponencias que vamos a llevar a cabo si se recogieron las suficientes conclusiones como para determinar que comunicación es una de las patas importantes del partido pero así mismo también es una de las patas más olvidadas del partido olvidadas tanto que por ejemplo siempre que hablamos de servicios públicos y esto no lo recuerda de nuestros camaradas de la ocupación de profesionales a que existentes a través del camarada MED cuando hablamos de servicios públicos siempre hablamos de educación de sanidad pero olvidamos siempre la comunicación entonces también hace un llamamiento al respecto de que por favor cuando hablamos de servicios públicos nombremos también la comunicación también deciros que a nivel teórico sí que se han hecho algunas importantes de nuestros grandes logros yo recomendaría la lectura del último ejemplar de nuestra bandera que está dedicada a economía política de la comunicación bastante importante pero también en otros momentos nuestra bandera también ha hablado sobre comunicación por ejemplo en el año 2006 también ha hablado sobre apuntes sobre comunicación y cultura donde también se recogían ponencias de camaradas de compañeros que van a intervenir a lo largo de las jornadas de fin de semana hablar de comunicación sostengo que es muy importante como herramienta o elemento también de organización del propio partido a nivel interno y también como difusor o propaganda de las propias ideas concretas del partido comunista por lo que también se debería hablar en estas jornadas y me gusta que se va a hacer sobre qué clase o qué política de comunicación debe llevar a cabo de reivindicar el partido digo que es fundamental hablar de comunicación pues como muy bien dicen estas revistas en este mundo donde los defensores del pensamiento único del neoliberalismo están haciendo difundir estrictamente sus ideas rápidamente para que tengan un gran impacto social un gran impacto cultural y que dicho impacto quede anclado en las mentes de la ciudadanía mentes de una ciudadanía que se conviertan en consumidores no solamente de productos que es algo fundamental y tal para que el capital pueda sobrevivir para que el capitalismo pueda sobrevivir sino también como consumidores de ideas unas ideas muy concretas como es insisto el pensamiento neoliberal para ello también lo que ejerce es una concentración de los medios de producción de cultura de los medios de producción de las ideas de los medios de comunicación e información con el objetivo último insisto de que este capital se reproduzca a través de estas ideas por ello insistimos en la importancia de que no hable comunicación dentro del partido qué clase de comunicación debe hacer qué medios debería tener el partido etc. Quisiera finalizar con una frase que en este último ejemplo de nuestra bandera dice el director de nuestra bandera que es Pedro Marcel que me parece que puede ser fundamental o que puede ser la introducción por así decirlo a estas jornadas que dice que dicho ejemplar dedicada a la economía política de la comunicación se hace se lleva a cabo con la intención de ofrecer un análisis marxista como no puede ser de otra forma de otra manera pero no somos comunistas de la realidad la realidad que desempeña la comunicación en la etapa actual de globalización neoliberal es decir insistir en la importancia de la comunicación dentro del partido como herramienta como elemento de organización del partido y también como herramienta de difundir propagar nuestras ideas concretas del partido hablar de los medios de comunicación hablar del derecho a acceso a los medios de comunicación que no lo tenemos etc. Simplemente decidos que estas cuestiones son pequeñas pinceladas que se van a debatir a discutir a lo largo de este fin de semana insistir en daros la bienvenida como federación anfitrila como hubiera dicho la señora Ginés decir que estamos a constante disposición para lo que considereis oportuno y que esperemos que las jornadas sean muy fructíferas y sobre todo y ante todo que las conclusiones que se lleven a cabo se lleven después a la práctica que no se quede en papel mojado por así decirlo que es lo que suele pasar con las cuestiones de comunicación insisto elemento fundamental pero que siempre dejamos olvidado porque previsamos las cuestiones y creo que se suminifica las cosas muchas gracias buenos días yo creo que estamos en un momento en el que nos jugamos muchas cosas y a veces pues las pruebas palabras pierden el sentido y hablamos de momentos históricos y hablamos de cosas que creo que no somos capaces de ser conscientes de lo que están significando en este momento por eso las clases de esta jornada van más allá de la propia pretensión hace ya poco poco menos de dos años en el último ingreso del partido decidimos dar la batalla además de una forma autocrítica dar la batalla ideológica frente al cristianismo en su fase neoliberal y autocrítica porque reconocíamos que la izquierda la izquierda anticapitalista pues había abandonado desde hacía mucho tiempo la lucha ideológica y que las derrotas electorales que estaban sucediendo y que siguen sucediendo pues no son frutos de una oleada de derecha más o menos sino que frutos de derrotas ideológicas de hacía mucho tiempo y desde esa autocrítica pues modestamente situamos la lucha ideológica como uno de los elementos fundamentales del partido y es evidente que ese acuerdo de congreso pues tiene muchas dificultades para llevarse a cabo nuestra propia dignidad y después una hoja de calendario que no marcamos nosotros y que a veces bueno pues nos pide esfuerzo que en muchos casos sobrepasan nuestra propia capacidad orgánica y ese marco es el que está en esta jornada mi presencia aquí tiene al menos dos dos sentidos uno es el algar de tal importancia de la jornada que seáis consciente de que estas jornadas son unas jornadas útiles pero otro es el comprometernos porque efectivamente el problema es que tenemos que pasar de de la teoría a la acción por eso está bien que es el nombre porque tenemos que ser capaces de llenar de contenido como queda ahora y podemos tener un magnífico acuerdo en el comité federal último pero si se queda de cuanto para de un impo o de cuatro sedas más sirve de muy poco por eso la aventuridad de esta jornada que me lo ha dicho que se haga una jornada útil que se haga una jornada que de verdad a partir de de la mañana del lunes se empiecen a aplicar en un momento en los que efectivamente la lucha de clases se da de una forma global y en el que la comunicación es clave la comunicación en el siglo XXI porque siempre ha sido clave la lucha de clases de la comunicación en el siglo XIX y el siglo XX era fundamental que las casas del pueblo se enseñas a crear los trabajadores eso era un elemento fundamental de comunicación fundamental que donde se había hecho la comunicación en la América el primer objetivo era alfabetizar a la población porque es un elemento básico para la comunicación y por tanto era fundamental que las casas del pueblo se leyesen el mundo obrero se leyesen socialistas en forma colectiva porque siempre se han tenido en cuenta que eso era la clave que hubiese comunicación en el que la gente de trabajadores pudiese exhibir exhibir información para tener armas en su lucha el problema quizás es que todavía la izquierda esté en el mismo esquema y no seríamos capaces de tener la comunicación en el siglo XXI tenemos más difícil porque efectivamente en este momento ser capaces de dar la batalla de la comunicación es otro elemento indispensable para que la lucha de clases se pueda empezar a inclinar a nuestro favor en un momento en lo que hay una parte de la dirigencia que entiende que comunicar a hacer una rueda de prensa y no es que no haya política de comunicación que es una política de hacer una rueda de prensa y eso y ahí es donde se termina la comunicación o con mucho tener una página web más o menos de la ciudad pero a partir de ahí estamos perdidos si alguien piensa que cualquier dirigente de una rueda de prensa está comunicando pues no sabemos cómo funciona esto o no sabemos cómo funciona esto entonces tenemos que tener instrumentos y tenemos fundamentalmente que tener conciencia de comunicar en el siglo XXI y eso lo digo de forma autocrítica es una de las grandes debilidades una de las grandes debilidades bueno porque no hemos sido capaces de tomar conciencia los medios de comunicación no voy a discutirlos como están forma parte forma parte de toda la operación del capital de cambiar el mundo por ahí hay un informe ya de hace unos 15 años de un centro de estudio del Pentágono y lo ponía claramente el tema de la comunicación de los medios de comunicación el contado de medios de comunicación era clave para ir a un centro diferente donde los Estados de la Nación no tuviesen prácticamente ninguna capacidad y todo se decidiese en cuatro o cinco centros de poder efectivamente sin ninguna relación ni siquiera con la democracia más o menos formal ¿no? que no va a estar y eso que se ha diseñado por parte del capital no ha tenido una contra por parte de la clase y por eso han ido a la deriva han ido a la deriva y han ido hablando de otros palos de ciego unos con menos riscos otros con menos riscos todos con mucha voluntariedad a los que hay que saludar cualquier medio de comunicación digital el papel que hoy esté clave de izquierda es gracias a los voluntarismos de gente que raya la la universidad porque bueno la presión del capital es enorme entonces yo solo me quería compartir con vosotros y con vosotros desde yo creo que esa es ninguna una ponencia que para eso está ahí que es mejor que yo y tampoco una presentación con uso simplemente ese compromiso y que seamos conscientes de que nos jugamos tomando la batalla no para conseguir una mejora de salario sino para conseguir evitar la dictadura del capital con todas las palabras y con todas las sentencias que decimos al principio que pierde el sentido pero es que es verdad es que nos vamos a hacer una dictadura del capital donde aquí las decisiones cada vez se toman en sí y eso solamente se puede competir si la gente si el ciudadano es normal es la acción no basta mantener la acción es fundamental que la gente es la acción que la gente se debe y para eso primero tiene que ser consciente de lo que está pasando que no lo es entonces el objetivo es como llegar al parado 5.600.000 que está cambiado con el mundo a la casa que está con su familia y con su entorno porque la pasión también como llegamos a esa juventud si como llegamos como somos capaces de que la gente se ponga un camino como se llama la gente como se llama la casa del pueblo para que a través de socialistas del mundo subiese lo que está pasando como somos capaces que la gente sepa lo que está pasando en el mundo y tenga una granja de lo que está pasando y sepa que no tiene culpa de la crisis sepa que el parado 5.600.000 no es culpable de la crisis cuando uno tiene que apretarse cinturón que sepa que tú tienes culpable que tiene víctima como conseguimos que eso la gente lo conozca ese es el objetivo de la comunidad sea un instrumento más en la lucha de clases y bueno y luego como somos capaces en un segundo nivel que el Partido Comunista de España pueda incorporar en este sentido con toda modestia también somos conscientes de que hoy el Partido Comunista de España con todas sus debilidades es la única fuerza organizada que se plantea una sociedad alternativa con cierta estructura y que lo olvida en la evaluación programática o en el momento de la integración pero la única es el único partido organizado que se plantea una alternativa de sociedad a la que viene hoy en día el Partido Comunista eso lo pone la responsabilidad y es ser capaz en estos momentos de dar contenido ideológico a muchas luchas sectoriales a muchas luchas parciales que si no tienen ese armazón ideológico de una alternativa de sociedad pues queda difuminada cuando uno asolvida por el capital y por eso es fundamental la comunicación desde la acción y ese es poco lo que yo quería compartir con vosotros de esa óptica de que estas son una jornada que trasciende por eso es fundamental estoy de acuerdo porque el Parlamento Ginelli que hay que mantenerla sabiendo que oficialmente el calendario es de loco pero no hay garantía de que a partir del día 10 de abril no hay que ser más de loco todavía por lo tanto era un momento de hacerla y también pidió disculpas porque me tengo que consultar para dar el último adiós a Domingo Malagón que bueno ya no voy a comentar yo aquí porque no sé todo y bueno pero si esperar luego también tenemos el Consejo Federal tenemos que ser capaces de analizar que hacemos la traducía no voy a porque también no solamente fundamental lo que hacemos sino que vamos a lo trasladar porque ahora uno se encuentra por la calle y la gente quiere que somos todos los que mandamos porque la derecha se ha entregado de decir que allí quien manda son los comunistas pero la verdad nosotros no mandamos una docencia ni vamos a mandar porque no tenemos nada más que docencia diputada entonces pero la gente se ha querido de esto digo todo esto un poco para situarnos y bueno felicitarnos porque la asistencia ya es muy significativa desear un buen trabajo que permite no ser un trabajo teórico para empezar con un siguiente nudo de nuestra bandera que fundamentalmente sea un trabajo de acción que además sea consciente de que tenéis que dar la batalla fuera pero también dentro del partido para como aquí se ha dicho abrir un espacio para convencer a muchos dirigentes que comunicación no es una red de prensa ni comunicación que hay que escribir un Twitter ¿no? sino que es bastante más que eso eso también algo de expresión por supuesto pero es bastante más que eso y sin trabajo también tenéis que hacer vosotros y vosotros que en lo interno también tenemos que dar una batalla lo que creemos que esto tiene que tener un meneo con dos fechas y con dos se terminan la conferencia política de julio junio-julio donde queremos creo que el 24 de junio si no me equivoco la fecha donde queremos que haya una referencia política y ideológica de los comunistas donde pasa un debate en el medio abierto donde yo invito a que participéis que seáis del partido los que no seáis porque creemos que es fundamental que en estos momentos ya empieza a dar un cuerpo de alternativa no solamente defender la sanidad pública sino plantear la sanidad pública y plantear claramente un modelo de sociedad que sea capaz de enganchar y luego el congreso del partido cuando toque entonces aquí será un poco la forma ya de este ciclo de primera etapa para ver cómo lo será y para nosotros en el evento yo invito a que participéis y esta oportunidad se ocupa a nosotros los ministros de China y la voz para este debate muchas gracias y la voz para este debate y la voz y la voz y la voz